Hola chicos, estamos en un nuevo video y esta vez voy a enseñar como tener los brazos invisibles así, sin requisitos, sin amigos lo único que van a tener que hacer es ir a una tienda de ropa y una vez que estén ahí van a la cajera alta donde dicen ver los conjuntos van al conjunto de usos y se compran uno supongo que se tengo uno y decía que se tengo uno y después lo guardan en conjunto guardan acá y listo después de eso van y se compran trajes luminosos se compran esto, porque esto es un minuto lo eligen, se lo ponen y después lo guardan en conjunto una vez que está guardado todo van así y van a unos telescopios ustedes pueden ir al de su casa, osea si tienen el departamento de busos pueden ir a cualquier lado, osea a cualquier lado no, osea donde haya pero yo voy a ir al de la playa porque... porque es el que más conozco porque es el que más conozco y me gusta también por acá y me hace un minuto muy bien, están ahí ahí y bueno, hay rey y... lo que les quería decir es que... que suscriban, le den like porque vamos a estar haciendo un directo que es el 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 que es que es el 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 que es Ah, sí, iba a decir que tenía que venir acá Y bueno, fui a parar de comprar Comprar No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Bueno No, no No, no Nada más Eso era para la máscara foleada Esto lo voy a hacer después Como volver a la mano De acuerdo No, no, no Solo por favor Bueno Acá una vez se llegaron Mira esto porque que ahora no tiene que tener un auto nada, yo voy con esto porque creo que tengo que el otro me lo despejaron tienen que ir corriendo y apretar la frecuencia derecha una vez que están ahí, ya está y ahora están así, se ponen el traje, van a estilo conjunto y van al traje de los buses ahora que están ahí van a sentir el agua la misma la misma la misma lo que se dice la misma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y listo. Y listo.